ante las recientes y explosivas declaraciones del jefe del gabinete del secretario general de la otan este angensen sobre que ucrania podría ceder terreno a rusia a cambio de ingresar precisamente a formar parte de esta organización las reacciones no se hicieron esperar el comentario de jensen fue desmentido más tarde por un portavoz de la otan pero al parecer estas declaraciones no fueron ni tan desprevenidas ni tan desconectadas como parece acaso es una estrategia maquiavélica de la otan ucrania insiste en que no va a ceder terreno y calificó de inaceptables siquiera estas sugerencias de jensen asimismo la viceministra ucraniana irina versuk afirmó que la guerra va para largo jota cómo estás bienvenido a estas conversaciones y bet qué tal cómo estás buenas tardes un abrazo inmenso un abrazo también a todos los colombianos hay en tu ciudad entiendo que ha habido movimiento sísmico espero que sólo se haya quedado de un susto nada más si así fue si es toda la esperanza y bet lo del susto en cambio al otro lado parece que pasa a mayores hablando yo con algunas personas entendidas en el asunto evaluando estas no de este tema de que el funcionario de la otan dice bueno ya hay que hacer un plebiscito hay que entregarle territorios a rusia y así que podrá tener su membresía en la otan entonces el desmentido me parece interesante porque luego parte del desmentido o de la narrativa que se quiso imponer no es que esa fue una conversación medio privada que se filtró que un alguien lo grabó y lo sacaron y que no sé cuánto y uno que está viejo para estos cuentos porque ya trabajado muchos años en medios no sabe que esas casualidades no existen de que alguien grabó mientras que tú hablabas y que luego lo filtraron o sea hay que hacer un bobo para creer que alguien filtró eso ese es un globo de ensayo para comenzar a difundir la idea para abrir el debate y si no por ahora no pero ya lo dijiste pues no ya está dicho ya es parte ya lo estamos hablando ya los otros han dado desventido los otros ya han dado sus indignas han manifestado sus indignaciones entonces el tema ya se impuso no 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 importa que si lo dijo en un bar o lo dijo en un en una exposición en las naciones unidas no el punto es que ya se dijo y no hay camino de retorno porque occidente le dice a kiev pagué por mí contra ofensiva donde está mi contra ofensiva y desde kiev le dice tú no me enviaste el equipo militar cuando yo te lo pedí si es que tenemos ahora demoras o somos un rotundo fracaso es porque tú precisamente te demoraste en la entrega del equipo de militar entonces están en una pugna de acusaciones lo que evidencia una fractura una fractura entre kiev y quienes son sus valedores primero y la fractura se hace evidente vamos que ya vamos a terminar con esto y lo segundo y ves que las casualidades en medios de comunicación no existen hace unas horas atrás hemos visto como la prensa occidental comienza a informar indignada por supuesto con esa indignación tan cínica que tienen los mentirosos indignados al enterarse de que ciertos altos oficiales ucranianos corrompidos ellos según esta prensa estaban vendiendo literalmente los salvoconductos para decidir que jóvenes van a la guerra y quienes no y que estos malvados sinvergüenzas estos corruptos de las costadillas han comprado casas multimillonarias lujosísimos palacios en el mediterráneo de españa yates y demás entonces uno se pregunta oiga usted editor del diario el país o de la bbc recién se acaba de enterar o es que nos quieren hacer entre creer que recién se acaban de enterar esa es una distancia es una son dos cosas bien diferentes siempre lo supieron siempre lo supieron ahora comienzan a filtrar esta información esta información indignados por supuesto entre comillas porque están quebrando la figura de selensky están cansados de selensky de hecho él ha hecho lo que llamamos acá pataletas todo el tiempo porque no me dan porque yo quiero entrar a la otan pero así no pero este tipo de situaciones los está cansando a esos los calzones de un principio pero tenían la expectativa de que una victoria en el frente ucraniano en la victoria con el frente ruso les diera los argumentos para seguir el tipo lo tenían hasta acá o sea yo y lo dije antes de que se supiera antes de que se trascendieran las declaraciones del ministro de defensa inglés por ejemplo que cuando llegó cuando dijo que lo primero que hice después de conducir mucho tiempo fue me sacaron una lista y me dijeron necesitamos esto y él dijo yo que soy amazon pero yo antes de que de que se salieran estas declaraciones me acuerdo muy bien que dijo yo me que dije no yo me que no me quiero imaginar qué cara debe poner este el canciller alemán schultz cuando le sentí una llamada de selensky y ahora qué quiere ese tipo o sea yo me imagino y este sánchez o la primera ministra italiana llamadita de selensky y ahora qué quieres y luego cuando salen a las cámaras y así no porque porque era el momento pero los ha tenido acá todo el tiempo primero porque no es un político con formación mínima de las formas ya de cómo hacer las cosas entonces ha salido a decir yo tengo información de inteligencia por la que yo sé exactamente qué tiene cada uno de los países en términos militares y cada vez que yo les digo dame esto me dicen no tengo le digo yo sé que tienes esto otro y dámelo eso les ha caído como chicharrón de cebo no sé si la expresión se entiende ya les ha caído muy mal porque en otras palabras está diciendo yo sé lo que tienes para pedírtelo pero también sé lo que tienes para decírselo a quien quisiera saber y que tú no quieres que sepas eso se llama inteligencia militar entonces les ha caído muy mal muy mal lo tienen acá pero lo han tenido que aguantar porque era el peón en la frontera rusa sí pero ahora ya no hay excusa o ya no hay razón y es vienen las elecciones en eeuu quién lo va a bancar a este quién le paga el dinero a este señor entonces indudablemente ha comenzado a oler a descomposición porque el síndrome guaidó lo ha ya contagiado no de pronto en estos días salvando su vida se sube un avión y termina en miami me persiguen que se yo y todos los recibirán bueno a guaidó lo recibieron la primera vez en el senado estadounidense lo aplaudieron las la última vez que fue para allá este entró por la puerta de atrás y ahí quedó el tipo vive bien ha hecho su trabajo le han pagado para eso muchos venezolanos terriblemente tuvieron que vivir momentos muy tristes y dramáticos y siguen viviendo por la decisión de un sujeto como guaidó y lo mismo le va a pasar a selensky si es que no es algo peor porque muchos de los aliados del imperio del norte han terminado con los pies por delante un caso como el de panamá por ejemplo si yo también yo así no es el síndrome guaidó puede ser algo mucho más visceral que podría ser el síndrome cómo se llamaba y siente ay carichos que alguien me ayude lo tenía noriega noriega y lo van a tener de prisión en prisión para que nunca hable pero sabes que lo que me parece terrible en este escenario y esto es lo que a mí me indigna te juro que ahora sabemos ya con certeza el grado de corrupción que tiene el régimen de kiev venden la vida de sus jóvenes y los que van al frente son la gente de a pie el pueblo esto a mí me indigna terriblemente y no lo digo yo lo están diciendo están reconociendo que los oficiales cercanos a selensk emitían salvoconductos para decir tú vas al frente y tú no vas tienes los 5 mil dólares con la que te salvas no que se va usted para lugansk usted usted tiene los 5 mil no se preocupe usted se va a mallorca a pasar ahí unas vacaciones en el palacio que acaba de comprar este su padre que general de selensk y quienes están pagando esto y quienes están en el frente son la gente pobre que no tiene como solventar el soborno para librarse de los tentáculos de selensk y que los arrojen sin el mayor entrenamiento a una frontera que terriblemente se ha convertido en un lugar dramático para toda la humanidad y esto está a vista y paciencia de la comunidad internacional de las democracias occidentales y parece no molestarles pero siempre a mí esto me indigna porque son hijos del pueblo que podrían ser los nuestros y esto a mí me llena de rabia la verdad es la vida de estos muchachos pero aquí el tipo este pues viendo sus negocios cuánto dure en el poder no lo sé pero la situación que se le viene es muy complicada muy delicada jota me hablabas ahorita precisamente del tema eeuu que tan que tan cercano o que tanta relación tiene todo este tema del hijo de biden que tuvo bastantes negocios en ucrania se supo con temas de gas con todo esto que tanta relación hay ahorita con todos estos eventos que han ocurrido es un tema súper complicado y creo que no sabemos ni el uno por ciento de lo que hay detrás de esta historia corrupta en todos sus extremos desde la práctica profesional empresarial sí del lobby hasta los aspectos más personales más escabrosos llenos de consumo de esas sustancias extrañas que lo despersonalizan a uno el vínculo con gente vulnerable como mujeres expuestas a la violencia o sea a mí me parece una una cosa terrible sé que hay una una web especializada con material gráfico sobre el tema no quiero profundizar en el tema sí pero o sea es un personaje terrible y el grupo y el grupo que engloba el entorno del presidente biden tienen como el padre nuestro esta práctica este estilo de vida que para los ojos de cualquier mortal como tú y como yo y ver sería el más perverso de los sabernos ahora en ese escenario las prácticas comerciales del señor hunter biden en ucrania han pasado y está documentado por representar a compañías con grandes negocios ya más allá de lo ético el punto es que no sabemos de qué nos enteraremos en este momento es muy probable pero ahora podemos un poco pensar soltar y desarrollar algunas ideas pero cuando nos enteremos de la profundidad de esto esas familias que perdieron a sus hijos o la mujer que mira a su marido y que vea que le falta un pie una pierna un brazo o que tenga una afectación psicológica de una dimensión que lo que lo rompió como ser humano y luego nos enteremos que que estaban los negocios del señor hunter y demás entonces dirán valió la pena debimos haber detenido a este cómico que no es malo ser cómico este cómico disfrazado de estadista o sea tú debimos haber hecho algo más creo que 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 ahí hay mucho mucho que pensar no igual europa la situación de europa con respecto a estos temas en ucrania es un golpe completo a su economía a su estilo de vida que le queda europa mira yo por este oficio que tenemos y beth de estar frente a micrófono y en una cámara me da la oportunidad de hablar con gente de muchos lugares hablaba con una persona muy importante muy interesante que es africano yo con mi mal muy muy utilizando mi traductor de inglés puede hablar con esta persona no me autorizó una entrevista no puedo mencionarlo pero si me autorizó a mencionar las cosas que él me dijo y me hizo dijo la siguiente reflexión tú tienes alguna duda de que en algún momento europa entera volverá a comprarle petróleo y gas a rusia de manera directa que no te quepa ninguna duda ninguna duda porque hasta que nos invente una forma eficiente de generar energía que ahora no la tenemos europa depende y dependerá de rusia para la energía y la riqueza es cuando agarras esa esa fuente de natural y la conviertes en riqueza utilizando tecnología no entonces no hay ninguna duda de que europa va a tener que buscar una forma que va para que aquí lo que ha ganado y es lo que tienen que preguntarse los ciudadanos europeos que ven este canal que ha ganado europa porque un ciudadano de barcelona o lisboa europa tiene que estar con sus impuestos bancándole la aventura al señor selensky y siendo cómplice de que muchachos sin dinero para sobornar a oficiales para librarse del frente estén terminando con su vida que haga nada europa nada que va a pasar que van a venir reacomodos dentro de un poco habrán elecciones en los en las democracias occidentales y habrán reemplazos pues y entonces podrán aún el señor este sunak y el señor sánchez y el señor schultz y el señor macron saldrán con los pies por delante en términos electorales sí y serán reemplazados por otros que tengan habilidad para hablar con putin y decirle bueno el culpable fue el que se fue y yo vengo con otras ideas vamos a llevarnos bien total mira este los europeos yo creo que están dándose cuenta de a poco y de lento de las brutalidades en las que han estado implicados hace unas horas atrás el canciller italiano dijo creo que fue un tremendo error dejar que terminaran con la vida de Gaddafi o sea comienzan a arrepentirse se dan cuenta la barbaridad que hicieron no sólo quebraron un estado lo rompieron lo hicieron un estado fallido poco les importa a ellos pero lo que ahora tienen es que se ha hecho un forado que ha abierto una ruta de inmigración que pasa por esos territorios entonces comienzan a darse cuenta con lo que pasa en nigeria hubiéramos tenido a un Gaddafi que con todo lo problemático que le resultaba era una garantía de con quién podían hablar entonces comienzan los europeos comienzan a decir creo que hemos metido la pata creo que metimos la pata con Gaddafi ya ni hablar de las barbaridades que hizo el gobierno francés en el gobierno de François Mitterrand cuando ese gobierno fue cómplice directo de el fin de la vida de un pro hombre como fue Tomás Sancara en Fulcina Faso en Fulcina Faso no sé si lo pronuncio bien creo la traducción el Fulcina Faso es tierra de hombres de verdad de hombres honestos Tomás Sancara un pro hombre un muchacho que tenía no había cumplido 35 años cuando fue eliminado por las hordas incivilizadas por la brutalidad cavernícola de esa élite europea que solo sabe meterle diente a los recursos externos para vivir en esa cibarita artificial que se han creado ellos y nadie habla de lo que hizo Mitajan en su momento hay que recordar y esto gracias a esta conversación con este señor con quien yo hablé me dijo oye, te sería bueno que tú revisaras y yo me he tomado un poco de vista y en eso me dijo revisa los discursos de Tomás Sancara y te vas a asombrar de la similitud que hay en ese contenido con respecto a las cartas de Bolívar que se escriben en Jamaica no o es que Tomás Sancara leyó a Bolívar que es una posibilidad o es que también es estuvimos sometidos a la misma realidad ¿no? entonces Europa está en un camino del absoluto retroceso no ha ganado nada ha perdido mucho y entonces alguien me dice ah, entonces gringos ganaron el señor gringo ganó sí y no sé ¿por qué? porque esta es una victoria pírrica están vendiendo el la energía al precio que no lo hubieran vendido en otras circunstancias sí han logrado que el tubito que unía que mandaba gas de Rusia a Alemania desapareciera porque unos duendes la volaron lo han conseguido pero ¿cuánto tiempo va a durar? porque si antes tenían en Europa los incondicionales sometidos a un vasallaje casi ahora siguen teniendo lo mismo pero con un pueblo que comienza a decir 2 más 2 son 4 y ¿por qué este me quiere decir que son 16? y comienza gracias a esta magia de las redes sociales a muchos ciudadanos europeos preguntarse primero entre ellos porque se reúnen igual que nosotros dicen oye ¿tú dónde vives? en Lisboa allá y tú en Austria no por ejemplo en Polonia allá oye ¿qué hemos ganado? nada ¿y por qué tenemos que nosotros defender los intereses del señor gringo? nada ¿y tú qué le has dicho a tus autoridades? nada oye ¿y vamos a quedarnos sin nada? nada pero tú y tus vecinos piensan lo mismo todo el mundo anda molesto ya la primera sensación claro ahora viene lo segundo pues vendrán procesos de organización procesos de toma de conciencia entonces no sé si han ganado ganado han ganado ahora pero lo que han ganado es ya una diferencia los franceses y Bet que ya venían con un puñete en el ojo porque los anglosajones les habían sacado la vuelta con este asunto del submarino nuclear que le estaba vendiendo a Australia creo ¿sí? sí Australia Australia era ¿no? Australia sí entonces los franceses les habían ofrecido que yo te la vendo que no sé cuánto luego vinieron los gringos y dijeron uno saca de acá que yo te la vendo entonces por primera vez los franceses retiran su embajador en Estados Unidos ya venían con un puñete en el ojo ok ahora lo que ha pasado con Niger es una cosa interesante Francia dijo nos vamos que no sé cuánto intervención militar y los militares de la élite africana al servicio de occidente se frotaban las manos y decían tú no sabes la cantidad de dinero que vamos a ganar acá miren al cómico de Zelensky las fortunas que han hecho por supuesto ellos se frotaban las manos y decían no sabe lluvia de millones aquí nos hacemos millonarios aquí nos compramos nuestros palacios en la costa mediterránea de España todos la élite africana al servicio occidente soñaban con una guerra porque pensaban que se la iban a financiar igual que a igual que a Zelensky pero gringo dijo no a mí ya me fue mal en Rusia es gastar una plata que no tengo mis contribuyentes que también son electores están hasta acá así que muchachos vamos a llegar a un acuerdo diplomático y han enviado a una embajadora que no la tenían hace dos años lo que de alguna manera implica que estoy reconociendo al gobierno de de Nijra los franceses se han jalado los pelos y han salido a decir pero cómo es posible Estados Unidos sólo mira sus intereses que nosotros que entonces comienzan a crack ya venían insisto con un puñete en el ojo por el acuerdo anterior que ahorita no tengo el nombre venían con un puñete en el ojo y ahora esto hay que acordarnos que Macro eligió China eligió estar al lado del presidente Xi para decir nosotros no tenemos que convertirnos en furgón de cola de los intereses de señor Gringo que uno pensaría ahí una idea brillante de Macro pero creo que él no es tan brillante como parece no él ha recibido una pauta él él no tiene ideas propias evidentemente él tiene una pauta que le dan los poderes fácticos para los que responde financistas que ven que sus intereses están en riesgo que decían oye pero nosotros producíamos antes tanto ahora ya no hay gas y quién está ganando gringo nos vende tanto no tú también tienes que salir a pelearte no entonces él creyó pero su retroceso en África lo está poniendo en una condición muy pero muy vulnerable sólo para terminar esta idea Alemania era el motor de la industria europea gracias a la energía rusa Francia era también un motor de la economía eran dos básicamente Alemania y Francia y Francia lo es gracias al sometimiento postcolonial que ha tenido sobre África a través de esa moneda que tiene a través de ese sometimiento gracias a esos recursos era el segundo motor de la economía de la industria europea producto de la guerra ruso-ucraniana este tablero se ha movido y parece que los dos motores comienzan a echar humo y de aceite quemado ¿tú crees que la decisión de Estados Unidos de espera un momentico no quiero meterme allí tan tan complicada de manera tan complicada tiene que ver con que Níger siempre ha sido un aliado de Estados Unidos estratégico para detener los ataques de los grupos islámicos de Al Qaeda del Estado Islámico y todos estos grupos siempre de hecho Blinken lo mencionó no hace mucho que era un baluarte en la protección contra esas arremetidas terroristas entonces tal vez fue eso lo que los llevó a pensarlo dos veces antes de programar otra incursión militar hay muchas cosas de las que no sabemos yo no entiendo hasta ahora qué cosa es el yihadismo islámico no lo sé qué es o sea no puedo entender per se y seré uno de los que más ha preguntado sobre el tema déjame decirte se ha hecho llamadas investigado y no entiendo qué es la verdad hay un algo que no sé qué es quién lo financia cómo se mueven qué pulsos religiosos hay detrás están usando la indignación de un pueblo que que los constituye con falsas cabezas para hacer una especie de cincel y romper estructuras de instituciones que no le conviene a occidente en otras palabras alguien los está financiando para que los tenga hasta acá a los pobres africanos o sea ya estoy en un rollo así medio medio noico no pero por o sea digo estamos tan acostumbrados a cosas así entonces yo la verdad no tengo claro y con toda honestidad y humildad intelectual digo no entiendo lo que es el yihadismo y esa manera como se comporta no sé si alguien pueda explicarnos exactamente qué es sí lo que sí sé qué es es un una cruz sobre la sociedad africana quien la financia quien interese las mueve creo que está muy muy metido y espero que no estén metidos no sé pues un señor Hunter George Tramsorus en esa historia o sea estaba hablando de ironías por supuesto de 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 todo esto se puede decir que pasando al al tema nuevamente retomando de las declaraciones de este señor Jensen tú crees que esa aunque fue desmentido tiene que ver con todos estos incidentes en varios puntos o sea no solamente lo que está ocurriendo en Ucrania propiamente y decir ya estamos cansados de Zelensky pero también que no se ha podido hacer mucho en África con lo de Níger quedó como en tablas entonces hay como otras intenciones ahí por debajo de los miembros de la OTAN creo que la intención creo que la intención inmediata es cómo nos deshacemos de Zelensky y ya comencemos con esto en una la pregunta de Zelensky celebrará digo este año nuevo en Kiev creo que esa es la pregunta que tendríamos que responder ¿pasará año nuevo en Kiev? no lo sé hay quienes creen que no ayuda su presencia en Kiev para el término de este año hay mucha gente perdiendo burradas de dinero o sea containers enteros de dinero por la posición en la que se encuentra Kiev no va a avanzar en su posición o sea no hay manera ya no lo he hecho en primavera no lo he hecho en el verano en el otoño ya la cosa está muy complicada y esperar a la próxima primavera no lo sé hace unas horas atrás Kiev ha reconocido que no le van a entregar cuando menos este año los F-16 entonces yo me pregunto si no te les entregan este año que era tu año el año que viene no lo sé creo que creo que yo que tú lo pensaría si si no te lo dan ahora no sé bien complicado entonces lo de este funcionario de la OTAN tiene que ver con cómo nos deshacemos de este tipo eso no es casualidad y entonces vuelve al debate lo que ya se estuvo hablando el otro día hay una línea de sucesión que pasaría si es que el señor Zelensky no estuviera ahora el problema es cómo nos deshacemos de este nos lo llevamos a Miami no se va a ver bien Guaidó sabe callar este no sabemos cuánto dinero hay en torno a él o mejor qué tal si lo mandamos a habitar al mundo de nuestros antepasados se entiende no pero eso se va a ver feo y si le echamos la culpa a Putin o sea yo creo que más bien los discernimientos están en eso sí y él lo sabe y él lo sabe hay una anécdota que cuentan y más que un mito urbano bueno es un término real dice que estuvo el embajador no el primer ministro de Israel en Moscú primero estuvo en San Petersburgo antes de que comience la refriega era no me refiero a Neftali perdón a la actual sino a Neftali Bennett que estuvo unos meses nada más entonces fue y se entrevistó con Putin entonces Putin lo trató muy bien lo recibió muy bien le habló que cuando niño él había tenido amigos judíos y cuando comienzan la refriega Bennett va y lo vuelve a visitar y le dice este entre tantas conversaciones que tienen Bennett no quería pelearse con Putin porque él tiene digamos Bennett tiene sus razones este Israel tiene aviación que podría colisionar con la aviación rusa en Siria o podría ser objetivo de los S-400 que están instalados en Siria entonces Bennett tiene que llevarse bien con Putin y el otro que está también tiene que llevarse bien con Putin por ese hecho fue a buscar a buscar buenas maneras de bajar la atención de hecho se dice que en ese momento Bennett logró un acuerdo de paz que fue saboteado por el entonces primer ministro del Reino Unido el señor este Boris no sé cuánto y el mismo Biden el gemelo de Trump pero el anecdótico de esto porque a veces estos temas anecdóticos son interesantes ¿no? este al término de la reunión dice que Bennett le dijo a Putin y lo vas a le vas a ¿sí? terminas con Zelensky le dijo no ¿me puedes dar tu promesa? sí literal ¿ah? Bennett le dijo a Putin oye vas a quick a Zelensky y Putin le dijo no ¿me lo puedes prometer? te lo prometo salió Bennett y lo primero que agarró el celular y por whatsapp le mandó un mensaje a Zelensky y habló con Zelensky que estaba en un en un bunker súper recontra metido pues en la parte de abajo ¿no? y le dice oye que acabo de hablar con el hombre y dice que contigo no es ya o sea respira hermano porque cuando menos me ha dado garantías de que a ti te va a tener vivo cuenta Bennett que estaba ahí cuando ha llegado le llega una notificación al celular y a los cinco minutos estaba este Zelensky en una de las plazas de Kiev diciendo y como ven yo me encuentro aquí frente acá y no le tengo miedo a nadie ¿no? esto no lo estoy inventando está en una entrevista larga y extensa está en inglés o en hebreo me parece que da este Bennett en su momento o sea ese Zelensky le dijeron entonces como le dijeron que no iban por él salió y se puso yo no le tengo miedo a nadie acá estoy con el celular salió y se puso estoy con el celular mira que no sé cuánto y se puso ahí ¿no? entonces ese Zelensky pero la promesa que se le hizo a Bennett no sé si es válida ahora porque se hablaba de un acuerdo de paz en ese momento la cosa la tiene muy complicada Zelensky pero finalmente no es no es para Occidente una razón para detenerse o sea pueden inventar un accidente que vinieron los extraterrestres y hablando de Putin ¿cómo lo ves en este punto donde Ucrania insiste en que no va a ceder en que su primera viceministra dice la guerra va para largo tú dices Zelensky no se sabe ¿cómo ves a Putin en este escenario? a mí a mí me gustan a mí me gustan ver mucho las expresiones de la gente y si lo he visto le han pasado cinco años encima o sea si tú ves al al Putin del 2022 o el 21 al al Putin que estuvo con Messi nada más ya en San Petersburgo y ahora o sea los años o sea perdón tuve un pequeño siniestro por acá eh sí o sea le están pasando factura tiene una sociedad que se ha unido tras él o sea en situaciones complicadas cuando digamos una familia ve que unos miembros uno de sus miembros está afectada por muchas peleas que tengamos entre la familia nos unimos es mucho lo que le ha pasado a él sí y yo he meditado mucho sobre Putin y sobre el momento en el que le toca vivir a él sí y por qué se atreve a hacer lo que hizo es una teoría que yo tengo a quienes podrán no estar de acuerdo con lo que yo creo finalmente ya es un poco en el ámbito de la teorización sí y lo pongo de esta manera la única vez que se reunieron Putin y Biden los dos en calidad de presidentes Biden iba mal mal parado por qué porque había catalogado a Putin de asesino de asesino en una entrevista por la poca habilidad intelectual no es un delito ser alguien senil lo que no está mal lo que no es bueno es ser senil y tener el maletín nuclear a tu disposición sí eso no está digo es un poco complicado para la salud de todos los humanos pero en fin y ahí va mal o sea cuando vas a una reunión insultando al otro antes de ya vas mal pero Putin lo recibió cuál era el objetivo de esa reunión que hubo era evitar que Rusia se acercara a China toda la movida geopolítica en ese momento si tú te capturas el fotograma de ese momento era Putin cómo te convenzo para que no te acerques a China y comenzaron a rebuscar viejas pugnas que había porque chinos y rusos no siempre han sido amigos y muy de lejos han tenido fronteras fortificadas han tenido una relación muy pero que muy compleja entonces la idea era no te acerques a China quién sabe podemos llegar a acuerdos y a lo mejor entre tú y yo le sacamos la vuelta a China y nos va bien y pudo haberse dado ¿sí? esa fue la única reunión que tuvieron ¿sí? comienzan estas este conflicto en esa frontera y ¿sabes? desde mi mirada ¿quién gana? China hay quienes me dirán no pues China pierde suministros porque compra grano de Ucrania porque por ahí pasan sus rutas sus rutas comerciales sí pierde eso pero ¿sabes lo que gana? China gana tiempo y ellos saben que hay cosas que no se pueden comprar el tiempo China gana tiempo ¿por qué? si hubiera habido una confrontación entre China y Estados Unidos hace 20 años China desaparecía en sopleo no digo así pero no daba la talla si la confrontación hubiera sido hace 10 años atrás hubiera sido una aventura difícil complicada para Occidente pero hubieran sometido a China si la confrontación fuera ahora todo indica que sería Occidente o Estados Unidos quien se impondría pero de manera muy difícil y en tablas casi ¿sí? pero si la confrontación es de aquí a 10 años a 15 o a 20 Mr. Gringo no tiene tanta oportunidad entonces quien necesita tiempo es el presidente Xi pueden comprar chips pueden comprar petróleo pueden comprar puertos pero lo que no pueden comprar es tiempo y necesitan tiempo para estar fortalecidos Trump iba fue por China en términos comerciales Biden y los halcones de la guerra iban a ir por China creo que hay una conversación entre Biden perdón entre el presidente Putin y el presidente Xi y Xi le dijo oye anda pues yo soy yo soy en serio en serio pues pero quién ¿dónde voy a vender mi petróleo? no te compro estoy ironizando imaginando cosas ¿no? serio o no me falle no te fallo no te fallo hermano le dijo querido amigo ah sí y cumplió entonces quien ha ganado acá que es algo fundamental es tiempo China 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 ha ganado tiempo Estados Unidos quisiera no tener su frente de batalla en Rusia quisiera tenerla en China en Taiwán hay quienes dicen que la guerra en Ucrania la impulsó Estados Unidos y que esa es una guerra preparada sí y no sí en su momento no ahora si Putin se atreve a hacer lo que hizo fue porque si no lo hago ahora me la van a hacer luego y yo no voy a poder defenderme esto es como en el póker creo ¿no? hay un juego que se llama golpeado por puesta de mano ¿no? golpeado se llama por puesta de mano ¿no? por puesta de mano y me llevo las cartas esto fue por puesta de mano ¿quién fue primero? entonces Putin dijo Chi me va a comprar mi petróleo me va a ayudar a sostener la economía él va a ganar tiempo y los otros van a venir por mí después de China vienen por mí mejor voy yo primero por ellos antes de en como se llama más o menos el 14 de febrero del 2022 estoy casi seguro que fue el 14 de febrero el señor Blinken le pidió una reunión de urgencia a Putin para un encuentro de alto nivel entre Biden y Putin ¿qué quiere decir eso? que Biden estaba desesperado porque no quería la guerra en ese momento quien pidió la reunión fue Biden dijo ¿cómo es posible? estamos viendo tus tropas que no sé cuánto reunión vamos a reunirnos en alto nivel y la bros le dijo ya está bien nos reunimos pero ahí están los documentos y los recortes y todo y el material de prensa Estados Unidos pidió reunión con Putin antes del 22 de febrero el 24 de febrero del 2022 ¿por qué? porque quería la guerra pero en otro momento primero iban a ir por China y luego por ellos entonces Putin dijo no si es que van por China y quick yo sigo y quick quick voy yo primero hoy tú vas a ganar tiempo tú me ayudas vamos pero vas a dejar de comprarle trigo Ucrania que tus rutas comerciales será un costo que tendré que pagar yo lo veo así y están en eso están en eso Putin no la ha tenido fácil yo lo veo son 5 años más que se han cargado en la vida ahora hay una cosa los destinos de sus pueblos de alguna manera están ligadas a los temperamentos de sus líderes Dios no quiera que le pase eso a Argentina porque tú te imaginas a los jueces sí Putin es yudoka yo de muchacho he practicado judo hace un mundo de años ¿y sabes cuál es el principio del judo? utiliza la fuerza de tu adversario a tu favor hay una llave o sotugaris alguien te tira un puñete y lo único que hace es tomarlo como un costal de arroz pasarlo por sobre el hombro y tirarlo sobre ti cae al suelo ¿ya? y es básicamente lo que he hecho con Occidente es le bloquearon el suite dijo muy bien me pagas en rublos y todo el mundo se quedó ¿what? pero se supone que eso no debías hacer yo te estoy bloqueando ah entonces lo veo en un momento muy difícil no a ver ha ganado mucho la industria rusa ha ganado mucho en estos tiempos se fue Starbuck por decirte una marca y salió Coffee Star y es ruso y lo están vendiendo pero está difícil no la tiene tan fácil tampoco la economía rusa va a tener que que acelerar mucho el rublo ha pasado el 100 a 1 estadounidense hace unas horas atrás puede generar ciertos pero en términos generales un Putin que tiene el control de su país ahora en medio de esto ha sobrevivido a la insigne capacidad de la tontería me refiero al señor Prigoshin supongo que gobernar un país tan grande tiene sus problemas pero lo veo en esos derroteros Rusia se está convirtiendo en un protagonista en todos los frentes ahorita con Ucrania es prácticamente el protector de África en este momento pero acabas de mencionar a Prigoshin y Prigoshin está en Ucrania perdón en África precisamente en Níger en esa región su gente lo último que supimos de él que estaba en Bielorrusia de lo que supimos ahora pero apareció en una foto muy agradable de San Petersburgo y le dijeron abiertamente lo necesitamos allá y él dijo yo ya estén allá hace rato mi occidente no lo vamos a dejar pasar por ninguna parte pero ya están allá lo que pasa con Rusia es que el producto bruto interno ruso es inferior al brasileño o sea si bien tienen una gran cobertura militar o sea tienen militares que no tiene ni Brasil ni México es la segunda potencia militar y es una potencia diplomática además no es una potencia económica en los términos que se entiende a occidente pero claro acá hay un viejo debate realmente el producto bruto interno determina la economía de un país cierto y el ejemplo más simple es este imagínate que estamos en un café 30 ciudadanos cada uno con un sueldo promedio latinoamericano no sé 800 dólares entonces uno gana 2.000 el otro gana 600 el otro 1.200 promedio 800 dólares entonces viene un encuestador y dice cuál es el premio promedio el sueldo promedio de los que están en este café 1.200 dólares señor a los 5 minutos ingresa Bill Gates ya entonces el tipo gana pues miles de millones de dólares o el sueldo promedio no vamos a poner sueldo promedio vamos a poner este capital personal que cada uno tenga entonces cuánto tiene usted no sé pues tanto entonces si entra Bill Gates cuando saques el promedio todos vamos a resultar millonarios con tu sueldo de 800 o sea sacas el promedio y va a ser promedio usted gana tanto no sé 5.000 millones en promedio pero en la realidad usted no gana eso entonces el PIB es eso en promedio más menos cómo va la cosa y tiene que ver además con los ingresos de los más ricos versus a los más pobres lo que tiene Rusia es que hay un concepto humano muy diferente Rusia tiene un elemento en Rusia las etnias asiáticos europeos musulmanes pero eso es lo que tiene Rusia que los hace particularmente diferentes frío y el frío te obliga a ser solidario por conveniencia el humano es así siempre va a buscar su conveniencia y el ruso es solidario por conveniencia porque sabe que su sobrevivencia depende de que el otro esté bien hace muchos años tuve un amigo que era ruso cien mil años atrás tipo que odiaba a Putin creo había venido a tierras peruanas era un ingeniero absolutamente decepcionado de la Unión Soviética pero él me contaba que el ruso no es alegre como el europeo yo le digo no los europeos no son tan alegres tú andate a Colombia para que veas la que es la alegría y decía no el ruso no es alegre comparado con el español por ejemplo es muy pero el ruso tiene una cosa si tu vecino te llama y te dice oye a las 3 de la mañana puedes ayudarme a venir a sacar mi para que me ayudes a sacar la papa de mi chacra el ruso te dice yo voy y va a ir y eso es más seguro que un cheque va a ir porque va a ir y si te dice voy a llegar a 5 de mis trabajadores va a ir él y sus 5 trabajadores pero por qué porque sabe que el día en que tú lo llames él también va a ir o sea va a ser viceversa yo te llamo ahora y tú me llamas luego y va a haber esa colaboración por sobrevivencia porque las condiciones climáticas en lugares son tan complicadas que si no se ayudan entre ellos no hay sobrevivencia entonces el ruso cuando le dicen oye llegó Napoleón llegó Hitler ahora le dicen llegó Zelenskin ah uno más bueno ya pues uno más entonces esos son los componentes que de una economía que no se mide necesariamente un PIB o un PBI como dice Moseca en Perú se mide en un componente humano que gente como mi ley por ejemplo no entendería no tú vende tus riñones y la vida se soluciona claro que sí y ves yo tengo una reunión ahora que atender claro se nos fue el tiempo en esta charla tan maravillosa Jota bueno para concluir todavía hay mucha tela que cortar en el conflicto de Ucrania seguro que sí entonces pues amanecer ahí veremos aunque lo que tú dices es cierto ya cansadas ya agotados los escenarios hay quienes deciden hacer otros movimientos Jota muchas gracias por este espacio que tú siempre nos estás dando aprendemos muchísimo y le damos toda esta información a todos nuestros hermanos latinoamericanos un abrazo para ti muchas gracias mira yo tengo acá unos equipos que se han medio descunchinflado así que os decía el término se entiende creo que es muy mexicano no también lo usamos acá muchas gracias Ibet bueno hasta pronto yo acepto las